En la localidad de Bosa, más exactamente en el barrio San Bernardino, se encuentra ubicado el Cabildo Muisca. Como grupo durante este semestre hemos tenido la experiencia de aprender sobre las costumbres y cultura que esta etnia quiere transmitir a la comunidad a través de actividades lúdicas como la danza y el teatro. Con el compromiso y ánimo de fortalecer la cultura indígena, muisca y la reconstrucción de la raza, el Cabildo Mayor Muisca de Bosa invita a disfrutar de todas las actividades culturales a celebrarse, muestras artesanales y gastronómicas, bailes, danzas y rituales tradicionales entre otras. Gracias al Cabildo Indígena nos acercamos en gran parte a la comunidad donde logramos compartir momentos únicos y nicoleables con esta etnia indígena, aprendiendo no solo de su cultura sino de su arte, gastronomía, pero sobre todo nos enseñaron el respeto por los demás seres humanos al igual que también por la naturaleza. Esta experiencia nos ayudó a estar enterados de la gran gestión ambiental que ellos desarrollan en la comunidad, con los diferentes eventos que realizan para crear conciencia que los pequeños actos también ayudan a disminuir con los riesgos ambientales. Al visitar el barrio donde está ubicado el Cabildo Muisca pudimos observar varias problemáticas ambientales como por ejemplo la mala disposición de los residuos sólidos ya que estos son arrojados a las zonas verdes y a las orillas del río Tunguelo. También observamos que el suelo se utilizado para pastoreo. Los habitantes del sector también nos comentaron que en temporadas de lluvia se presentaban inundaciones y malos olores a causa de la contaminación del río. Bueno, esto es el colegio. El Cabildo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!